Música Hacemos un levantamiento ante una llamada del 911 Donde un pariente encontró a lo que se hizo hoy Quien lamentablemente decidió quitarse la vida No teniendo ningún motivo por el cual hasta ahora se haya determinado la causa de la muerte ¿No encontraron cómo en qué estado? No, lo encontró en estado de estrangulación, o sea ahorcamiento Y como le decía, no requiere por parte nuestra comunidad así De que sea procesado bajo necropsia Ya se le entregó a los familiares ¿En la habitación? En la habitación ¿Nombre suyo cuál es? No, Alberto Polanco Muchas gracias Bueno Abrancito 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 CC por Antarctica Films Argentina